Con el permiso de la dama, así que... Para el que no lo vio bien, para el que no lo vio bien o así es, como en el carnaval. Así que para que todos lo vean, la verdad, con el permiso de la dama, así que... Para el que no lo vio bien, la verdad, con el permiso de la dama, así que... Para el que no lo vio bien, a las dos pensas que se seporen en un desgaderado, con una pasita sexual, que te dan las vueltas y te hacen y te... Menea, papi, menea, menea, papi, menea... ...y los otros los caballeros, bien decente, jatay, qué? Síguenos, menea, papi... Ay, síguenos, menea, papi, ay, síguenos, menea, yo, el baile del gusanico... Se va acabando y vamos a devolverlo para cantarle a su curita el baile del gusanito. ¡Ay, qué! ¡Ay, qué!